La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara Que puedas regresar Con tu vestido blanco una vez más Venido al carrusel de los corazones rotos Los muertos de ataque no se hicieron locos Corazones que se van devorando poco a poco La Cámara de la Cámara ¿Quieres que me vuelva loco? No voy, ganado por pensar No lo puedo evitarlo Vestido blanco una vez más Camino sin final Dolpe de timón Pisando charcos Corriendo en medio de la tempestad El tiempo del dolor No es más que el oro No es tan extraño Que a ver, recelizamos Con Praga La Cámara de la Cámara 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 Felicidad, un golpe de timón, pisando charcos, corriendo en medio de la tempestad. El tiempo del dolor no es más que lo normal, es tan extraño que a veces elijamos caufraga. El tiempo del dolor no es más que lo normal.